En más información, el gobierno de Michoacán exhortó a la población a quedarse en casa y acatar las medidas sanitarias para evitar contraer coronavirus, toda vez que este virus ya demostró su velocidad y letalidad cada vez con más crudeza. Indicaron que ningún esfuerzo del gobierno será suficiente si no se acatan las recomendaciones y se entiende la dimensión de esta amenaza mundial, la cual va en aumento en Michoacán y en todo México. Si sigues sin creer que el COVID-19 te mata, entonces no veas esto. Muertes, contagios por todo el mundo, Italia, España, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Perú, Ecuador, México y lo peor apenas comienza. ¿Qué más quieres saber para tomar en serio al coronavirus? ¿Quieres permanecer encerrado o enterrado? ¿Prefieres ser paciente o ser paciente? Si sigues sin creer, imagina que quien más quieres en la vida muera porque no acataste las medidas sanitarias de prevención. Estamos en el momento más crítico y sigues en la calle. Esto es vida o muerte. ¿Sigues sin creerlo? Por favor, tómalo en serio. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.